BABANA 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 Entre el cielo del inferno a Don Abel, Parrilla Restaurant Con la cocina de la semana, nosotros vamos a hablar del ego, que pasa si te tocan el ego, como reaccionas vamos a ver que dice la gente sin la palabra ego sería, que pasa si te la tocan vamos a ver que responde la gente estoy con un viejo amigo mas amigo que viejo porque estamos usados, ambamente ambamente, por supuesto que gusto Juan Pariñá encontrarte, después de tanto tiempo hace mucho tiempo no te veo, muchísimo tiempo sinceramente muchísimo tiempo, la alegría también es compartida, es mía como dirían los cordobeses, ambamente la verdad por los soteros, por los asilos que alegría, tantos amigos comunes, tantos amigos no comunes es verdad, en Don Abel comí brochet mixto, de pollo muerto no, no, no se te huela pollo muerto, y carne de vaca que estaba exquisito acompañado con papa frita que ya trae la porción si te lo tocan saltas, como reaccionas todavía si, y eso que tengo todos los años jajajaja estamos con Betty, que esta cumpliendo años buenas noches, son 53 años como la esta pasando? bien, están todas las personas que amo acá así que no me llegan no, no, no empezamos todavía acabo de llegar bien, si te lo tocan, saltas o como reaccionas? depende de quien me lo toque estoy hablando del ego no lo tengo, no lo tengo soy la persona mas humilde bien, muchísimas gracias no tengo ego bueno, gracias a vos, chao un gusto verte hace mucho que no estoy yendo te cuento una cocina así estamos en la cocina de la semana si te lo tocan, como reaccionas? a esta altura? no se que se yo como reaccionarias? no se, no se la verdad no se en la fiesta en la fiesta de Betty Betty la linda que pedimos estar todos bien contentos, festejar el cumpleaños de una buena amiga y nada mas que eso si te lo tocan, como reaccionas? muy bien muy bien muy bien, bueno hola Oscar, una noche en el cumpleaños de Betty la linda Betty la linda si, la verdad es una alegría compartir con Betty y Alfredo que son nuestros amigos hace muchos años y venimos a compartir un rato esta noche si te lo tocan, como reaccionas? saldo saldo, de alegría? todo depende de que? todo depende que entradita bueno esa es un poco la habilidad de Donabelle que prepara la comida hace cuanto le aguantas a Betty la linda? 35 años en mutuo no? el aguante ah bueno es mutuo y como se llama esta ensalada de Donabelle? esta se llama antipasto tiene de todo menos pasto si tiene algo pero muy poquito si te lo tocan, como reaccionas? depende de que? de que me toquen si te tocan que? como reaccionas? si me tocan que? que? vos decime que yo tío como reacciono si me tocan el pelo o la cara por ahí reacciono con una trompada despues? si sigamos bajando y bueno ya habia que ver no se que habrá solución para todo de ultima en caso de apuro si muchas gracias y que lo pasen bien gracias, gracias, muy amable estamos con Oscar en el cumpleaños de Betty la linda pasándola bien? si si te lo tocan como reaccionas? si depende por ahi me gusta estoy hablando de negro estoy hablando de negro claro, si si a quien no le gusta que le toquen el negro chicho buenas noches que comiste o que vas a comer? un... carré de cerdo aquí en donde el que? espectacular lo comiste o vas a pedir? no lo voy a pedir este para probarlo si te lo tocan, como reaccionas? no sabes que es lo que te van a tocar si me tocan el bolsillo mal si me tocan otra cosa no puedo aguantar que seria otra cosa? jajaja la cabeza la de goco muchas gracias nada chicho no quieres ir al aire porque nos conocemos asi es dejamos juntos a donde? a bariloche yo? no conozco a bariloche si no viajaste conmigo a bariloche? o el programa? no, vos? yo no conozco a bariloche yo no conozco a bariloche fui a las leñas caras mi tendres no, el programa fue pero yo no fui fue uno que tenia pelo largo pelo largo si, yo no fui yo antes tenia pelo largo pero yo no fui fue el programa bien yo soy mas lindo che poquito ya escuchaste la cocina? esta bien si te lo tocan que pasa? me gusta jajaja bueno estamos con don abel el hombre que tiene la esquina mas exquisita llamé por telefono y le dije quiero un pedacito de la esquina no loco una esquina completa para vos festejando el cumpleaños de un amigo de corrientes alfredito de alfredo automotores de resistencia calle alvear también 1130 si después que parvado que parvado porque ella no hace la policia a donde iba a festejar mi cumpleaños? que no la van a ver por supuesto la esquina mas sabroso, cangallo y perdón y sabe cuanto hace que nos conocemos? 30 años como no? como no? terminamos de pagar hermano si te lo tocan como reaccionas? que decimos niño? mira si lo tocan a mi hijo reacciono mal este no lo demas se puede negociar si lo tocan si lo tocan a mi mujer y la que la lleve es muy especial si feliz cumpleaños gracias gracias chico que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz gracias chico muchas gracias muchas gracias esto ha sido todo en don abel la esquina mas sabrosa de resistencia cangallo pero no podes decir otra cosa si no me mandas caraj bueno te toca a ver como se esta ay si te lo tocan como reaccionas? y asi como me tocan me reacciono mal si? si automáticamente soy eléctrico yo jajajaja pero lo man� para eso mejor voy a hacer un beso